Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Les contamos que la tutela estaba buscando la forma de habitar la construcción de unas casas en la ciudadera de San Antonio. Deban a ser ubicadas más adelante las personas de las zonas de Bajamar de toda Buenaventura. No obstante, el juzgado consideró que la tutela era improcedente. El juez segundo administrativo no avaló las pretensiones de una ciudadana quien en nombre de una comunidad supuestamente negra buscaba que se prohibiera la construcción del megaproyecto de vivienda estero San Antonio. José Andrés Rojas Villa consideró que no era procedente el requerimiento a través de la acción de tutela que buscaba que no se permitiera el desarrollo de las obras. El juez dice que allí no hay comunidad negra establecida. Tomamos una decisión a partir de encontrar que primero no era una comunidad negra de las comunidades reconocidas en la ley 70 por el certificado que llegó del Ministerio del Interior y de la Justicia. Segundo, que ella no era propietaria de predio alguno. Tercero, que efectivamente pudo haber sido y es poseedor de un sector de terreno. Y cuarto, que ella niega cualquier permiso para que la alcaldía y las instituciones comprometidas en trasladar a cerca de 3.040 familias para desarrollar su proyecto de vida. El juez tuvo en cuenta que la acción de tutela interpuesta en contra del proyecto buscaba beneficiar el bien particular sobre el colectivo. Resulta que en Colombia la propiedad privada tiene una función social y además tiene una función económica. Y el proyecto fue expuesto por parte de los servidores de las Días, de la Universidad del Valle, del Conorcio y de Confamar. Y el despacho encuentra que efectivamente el derecho de estos ciudadanos de poder trasladarse a dignificar su condición de vida para mejorar su calidad de vida tiene un alcance de reconocimiento nacional porque efectivamente en el contenido axiológico La constitución política colombiana se espera que haya autoridades de la República están instituidas para proteger la honra y bienes de los ciudadanos. El fallo de la acción de tutela se da en el marco de una cadena de estos recursos a los que han acudido quienes no quieren que sean retirados de las áreas donde quedará el macro proyecto de vivienda que beneficiará a más de 3.000 familias del puerto.